Bienvenidas y bienvenidos a cuando volvamos a encontrarnos entrevistas confinadas un espacio del salto diario que nació en pleno confinamiento precisamente en el estado español y que intentamos entrevistar a personas de diferentes sitios que están viviendo también en la pandemia las consecuencias y las animamos a reflexionar a pensar sobre cómo va a ser el mañana hoy agradecemos la presencia del otro lado de la cámara y del otro lado del océano de esperanza balaguer periodista de villarreal castellón que lleva más de tres años radicada nueva york y también la presencia de javier abella de ponferrada que está viviendo en sao paulo desde hace más de 15 meses precisamente ambos están en los países donde más ha golpeado el coronavirus y en las ciudades dentro de esos países que también que mayor mando de mortandad y que mayor nivel de contagios han tenido o están teniendo esperanza me gustaría empezar contigo para que nos cuentes cómo ha sido el confinamiento nueva york cómo está haciendo la desescalada esta gradual que se va dando y cómo estás viviendo todo este proceso que ha costado tantas tantas vidas no sí bueno yo empezaría a lo mejor por situarnos aquí desde nueva york el momento clave y sobre todo para los que estamos fuera a los que estamos aquí de europa fue el 11 de marzo la noche del 11 de marzo cuando trump salió y anunció que cerraba las las fronteras ese día la ciudad todavía vivía en una negación de lo que se nos venía encima y los españoles que estábamos aquí veíamos la situación en españa que iba un poco adelantada y estábamos todos que nos veíamos venir la ola y la avalancha del coronavirus que por otro lado era obvio que en una ciudad como nueva york llevaba ya mucho tiempo rondando entonces esa noche fue clave ya seis días después empezaron a cerrar los colegios los bares y la ciudad pues entró en un primer estado de shock en ese momento de principios de abril cuando estás en la ciudad en nueva york y empiezas a conocer gente que está afectada se te junta con las llamadas desde españa de padres de amigos que están en los hospitales eso fue el peor momento en este momento la ciudad está saliendo de está saliendo de el confinamiento esa apertura que se veía muy positiva se ha cortado por los por el aumento de casos en los estados del sur como texas florida california entonces en estos momentos el positivismo está un poco atajado por esa circunstancia de hecho esta semana desde el lunes cualquier persona que venga desde esos estados tiene que cumplir un 14 días de cuarentena que las autoridades están controlando a través de los móviles bajo una posible multa de mil dólares bueno al igual que en eeuu esto fue una gripeciña no se decía que nada de esto iba a trascender más que de unos pocos muertos la primera sensación que te da es joder cómo se banaliza con el tema de la muerte no hay que poca importancia tiene el que un pueblo que es extremadamente pobre con una división de clases sociales muy marcada no no sé no se llevan a cabo unas medidas más bueno más con la sociedad no es difícil es difícil como se dice aquí se sienten saudades de españa no haber podido estar con tu familia no haber podido estar cerca de las personas que se han ido durante esta durante esta pandemia y en brasil la gente no se lo acaba de tomar muy en serio no hubo un confinamiento duro como como en españa y como cuenta bueno nuestra compañera desde nueva york era ver a la gente siguiendo entrando en los bares a fuerza cerrada la gente sin mascarillas no hubo un confinamiento que quizás hubiera sido lo que lo que se debería haber hecho al igual que en nueva york el gobernador de aquí de sao paulo se desmarcó de la figura de bolsonaro hizo una cuarentena intentó que la gente no saliera de casa pero estamos hablando de dos ciudades probablemente las más pobladas del mundo controlar a todo el mundo es prácticamente imposible entonces queremos saber qué pasa en esta reapertura que está viendo ahora para mí desde mi punto de vista demasiado precipitado porque bueno abren los centros comerciales están abiertos cuatro horas ves colas como si nunca hubiera la gente entrado dentro de un centro comercial los servicios sanitarios aquí son bueno prefiero no 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 dar mucha información para no preocupar más a mi familia ambos hicieron referencia a esta situación de haber vivido la pandemia por anticipado hubo ganas de volverse en ese momento para estar con los de uno o como se como llevaste eso javier bueno sí sí que hubo ganas de volver no es que es mucha nostalgia de muchas cosas al fin y al cabo aquí estás solo no tienes a nadie es una situación complicada estoy formalizando todo el tema de mi documentación aquí en brasil sigo siendo una persona ilegal en un primer momento claro te planteas cogerte un avión e irte yo creo que todo el mundo e incluso la gente de nueva york estuvo en esos momentos tuvo esa decisión de escapo o no escapo porque la perspectiva era muy mala las imágenes eran impresionantes ese barco medicalizado militar entrando por el hudson aquí se ha marchado mucha gente manhattan está vacío la gente aquí cuando se muda dejaron los muebles en la calle para que otros lo recojan y eso era es cada 30 de mes estos últimos meses ha sido un fenómeno de las calles llenas de muebles en este tiempo hemos aprendido bueno muchos términos referidos a lo científico a lo médico entre ellos la inmunidad de rebaño no esta especie de que se plantea un que haya un alto contagio en la población precisamente para que haya una mayor inmunidad social a la distancia y me gustaría que me lo confirmen o cuál es la sensación allí uno tiene la perspectiva de que tanto tran como bolsonaro habrían elegido esa ese camino de inmunidad de rebaño a costa de las vidas qué sensación hay ahí en la población de esta especie de experimentos de inmunidad de rebaño pero que castiga a los más castigados de siempre el concepto de inmunidad de rebaño no es una cosa que se haya tratado aquí no ha sido una opción o sea lo que ha hecho o más bien no ha hecho trump es mantener esa idea de la libertad americana que no se puede coartar esa libertad y en base a la economía sabes él pasa toda no olvidemos que está en plena campaña electoral y él basa pasaba toda su casa su campaña los resultados económicos de repente eso se le ha venido abajo en el caso de sao paulo se adoptaron unas medidas en bueno en todo brasil que era una lluvia en esta época de confinamiento que eran 600 reais no llega a los 100 euros el sueldo mínimo aquí son no llega a mil reais y te están dando una ayuda de 600 reais cuando las cuentas de luz las cuentas de gas simplemente una garrafa de agua para poder tomar agua en sao paulo porque el agua del grifo es bueno horrible ya son 45 reais en el medio de todo esto ha sido bueno se produjo el asesinato de george floyd en eeuu y bueno y ha habido manifestaciones en todo el mundo inclusive aquí en madrid en diferentes ciudades del estado español como se han desarrollado en vuestras ciudades siguen esas protestas con cómo es la situación en este momento en nueva york se ha desarrollado de una manera muy orgánica es muy curioso lo que ha sucedido porque claro todavía estábamos en pandemia ni siquiera se había comenzado la reapertura entonces la gente ha salido a la calle pero sobre todo gente de 20 años el movimiento ha ido creciendo creciendo y organizando manifestaciones multitudinarias la verdad es que se ha mezclado se ha mezclado las consecuencias de la pandemia lo que ha afectado sobre todo a la población afroamericana en unos índices muy grandes con el hartazgo la falta de perspectivas y un hecho que claro nos ha horrorizado todos que es ver esas imágenes una de las cosas claves importantes es que por una vez y por primera vez se ha sumado una masa de blancos que les están apoyando y entonces eso ha cambiado completamente la lucha vivimos en un mundo polarizado y aquí el propio presidente está polarizando y está utilizando políticamente el uso de la mascarilla incluso ayer fue el primer día que rectificó un poco pero sigue sigue diciendo que no es necesario y que es un tema que no va con él se ha visto ese tipo de reacciones o la gente que está vídeos de gente que está sacando pistolas en enfrentamientos de tráfico a afroamericanos Bolsonaro también quiso armar a la población o sea está adoptando muchas medidas estilo Trump se llevó el gran palo de Donald Trump cuando él dijo que la frontera con los estados o sea las fronteras iban a permanecer cerradas para los brasileños fue un golpe muy duro para la política de Bolsonaro que era como me recordaba a esa época en España de Aznar, Bush y Blair mis amigos, mis amigos, mis amigos, mis amigos hasta que lo dejaron en la estacada bueno pues Bolsonaro se ha quedado aquí también un poco sin ese apoyo de esas reuniones que tenía en un principio de gobierno con Trump ¿Cómo visoran el futuro? ¿Creen que habremos aprendido algo por el comportamiento que estamos viendo en la desescalada? ¿Consideran que al final lo único que queremos es volver a febrero y seguir a nuestro ritmo loco de pasar por arriba de todo? ¿Por otro lado se han creado muchísimas redes de solidaridad en todo el mundo? ¿Cómo evalúan una situación post pandemia si se quiere? Creo que sí que es muy maravilloso esto de Boquita ¿no? De decir, ah sí, yo soy muy progre, ayudo mucho, hago todo esto por los demás pero a la primera de cambio lo primero que quiero es salir a la calle, me importa nada y menos el vecino, ni mucho menos el sanitario, ni nada de esto lo que podría haber sido realmente una nueva normalidad o ir a un punto de decir, hostia, lo hemos hecho mal, vamos a empezar a hacer las cosas que tienen desde ahora no lo veo, he perdido la fe en el ser humano viviendo aquí en Sao Paulo Desde aquí veo que esto solo acaba de empezar, aquí estamos, Nueva York está mejor de cifras, muchísimo mejor, lo que se demuestra es que el confinamiento funciona pero tanto la Organización Mundial de la Salud como el doctor Fauci que es el epidemiólogo aquí de cabeza están diciendo que esto solo acaba de empezar y que vamos a seguir así por mucho tiempo de hecho se están tomando medidas como en Texas que se han vuelto a cerrar los bares, en Florida se han vuelto a cerrar los bares aquí no se habla de una segunda ola, estamos en la primera ola y la primera ola ya no solo es una meseta sino que va hacia arriba es horrible la incertidumbre sobre todo del cierre de fronteras porque yo por ejemplo ahora mismo si salgo de aquí no puedo volver a entrar, si me voy a España es para hasta no se sabe cuándo pero yo no veo esa nueva normalidad que sea la vieja normalidad ni ahora ni en un tiempo bastante largo ¡Gracias!